Movistar, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México, presenta Para Movistar, pues es un orgullo patrocinar a una selección tan importante como en México a un equipo de gente como sois vosotros, con esas garras, con esas ganas, con esa pasión que dedicáis y que hacéis las cosas Son ocho años los que estamos ya patrocinando la selección Fue la primera selección que Telefónica, que Movistar patrocinó Luego después vinieron otras, vino Brasil, vino España, pero lo que siempre hemos creído en México, pues ha sido una constante para nosotros Hay una gran inspiración aquí, y yo por el bien de todos, y ojalá y esto nos ayude de verdad a tener el mejor de los papeles como ustedes han hecho en otros mundiales De verdad, que sea una gran inspiración y que esto traiga muchísimos éxitos para la selección Eso es lo que queremos, de verdad mucho éxito, y está en nuestro corazón La verdad, felices de estar haciendo esta alianza con Movistar De además sumarnos todos para, pues con la emoción de tenerlos en el mundial y de apoyarlos con todo Esto es una forma para nosotros de musicalmente expresarles nuestra emoción A quien no le gusta la música, y creo que todos conocemos perfectamente lo que es moderato lo que ha significado para todos en esta época de rock y de pop, y la verdad que son tipos sensacionales Es una emoción enorme poder contribuir con lo que hacemos y tratar de apoyar y que entre todos los once que van a jugar más los doce que somos todos los demás y nosotros con nuestro granito de arena Esperemos vernos aquí muchos años más, y en este mundial, y en el siguiente, y en el siguiente Gracias y mucha suerte para todos Amigos de Movistar, nosotros somos moderato, les mandamos un fuerte abrazo Hola, les hablo, soy amigo Miguel Herrera, les mando un saludo a toda la gente de Movistar Empleados y clientes, por supuesto, un abrazo, y recuerden que están con el mejor Movistar, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México